A ver chicas, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron anoche? ¿Qué tal? Ay, súper bien. Después del paseo del Arco del Triunfo. Una semana de estar en Europa no había dormido nada. Pero ayer por primera vez caí como una piedra. Así es. Y Rodrigo, ¿qué tal? Gracias Miguel por toda la presentación, gracias a todos mis amigos de París, gracias a todo el gusto de haberla conocido a Marcela, una simpática amiga mexicana. Así es. Estamos aquí recorriendo la ciudad de París. La ciudad luz. La ciudad luz, cerca del río Sena, cerca del Museo del Ubre. ¿Dónde estamos? Estamos en el Museo del Ubre, el museo famoso, donde está... ¿De la Ubre? Ah, no. De la Ubre. Ah, L'Ubre, L'Ubre. Ok, d'accord, d'accord. Porque la Ubre es la chiche de magra. Ya había entendido algo así. Bueno, la cosa es que estamos haciendo hoy día turismo, hoy día lunes ya 28 de marzo del 2011. Y gracias pues a la asociación de Spati Tradiciones del Perú, Rodrigo estuvo haciendo su stage. Bueno, suerte, saludos muchachos, un abrazo para toda nuestra gente y hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos haciendo un poquito más de turismo, si es que nos alcanza el tiempo. Saludos, chau chau.